La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Cesar invita a los contribuyentes a ponerse al día con el pago de su impuesto vehicular, obteniendo el beneficio del incentivo del 15% de descuento por pronto pago hasta el 30 de abril del presente año. Estos recursos de libre destinación serán reinvertidos en el departamento. Recuerden que hay otro descuento por pronto pago del 10% de descuento hasta el último día hábil del mes de junio. Si pagas después del último día hábil del mes de junio, se te causarán intereses y sanciones sobre este impuesto, por lo cual te invito a que aproveches estos descuentos que te ofrecemos desde la Secretaría de Hacienda Departamental. El descuento en el impuesto vehicular es un paso hacia la realización de este objetivo. Asimismo, concibe incentivos con los contribuyentes en materia de responsabilidad tributaria de manera oportuna y eficiente. Para cancelar el impuesto vehicular, puedes acercarte a las instalaciones de la Gobernación del Cesar en la oficina de atención al contribuyente. Ahí estaremos felices de atenderte. Puedes cancelar con cualquier medio de pago, PCE, tarjeta débito o crédito o en efectivo. También puedes liquidar tu impuesto sobre vehículos automotores en la página de la Gobernación del Cesar. Y asimismo, puedes solicitar tu liquidación por medio de correo electrónico al correo rentasatencionalcontribuyente.gob.co. Ahí te enviaremos la liquidación de tu impuesto y podrás pagar en cualquier sucursal del Banco BBVA. La Secretaría de Hacienda espera que esta medida no solo mejore la recaudación de estos ingresos, sino que también constituya el estímulo de responsabilidad social materializada en el compromiso con el desarrollo sostenible de la región.